Gracias señor Presidente, comencemos por explicar para el grueso público de qué se trata la presentación de 159 proposiciones. En la reunión de las comisiones conjuntas, nosotros intentamos expresar nuestro punto de vista respecto a cada uno de los artículos. Fue muy difícil que se nos concediese la palabra, había mucha premura, mucho ministro acosando, muchos voceros de la paz dedicados a apremiar. A raíz de la exposición del doctor Rodríguez Martínez, fiscal general de la Nación, yo aproveché para pedirle una interpelación con la venida de la Presidencia y por fin se me dejó hablar. Le pregunté, señor fiscal, voy a leerle el artículo cuarto del proyecto y quiero que usted, por favor, se refiera a él y me lo explique, yo no lo he podido entender. A ver, él respondió que había hecho un juicioso estudio del contenido de ese artículo y que él y sus asesores tampoco habían podido entender. Entonces vino una discusión juiciosa, tranquila, se llevó un tiempo, como necesariamente ocurre cuando se discute con juicio y se me permitió explicar lo siguiente respecto al artículo cuarto. Estoy poniendo el artículo cuarto y estoy hablando sin afán, dado que no hay ningún afán porque no hay cuorón decisorio. Les dije, aquí lo único que importa de este artículo es el título Justicia Prospectiva. Lo demás vale huevo, como les voy a explicar. Resulta que la justicia nunca es prospectiva. La justicia es retrospectiva. Lo que es prospectivo es la legislación. ¿Por qué han querido introducir los géneros del derecho de la extrema izquierda, como dijo el señor París en una conferencia en la Universidad Externado de Colombia? Porque resulta que el monstruo que está construyendo la jurisdicción especial de paz, ese tribunal tiene carácter de cuasi-constituyente. Por eso es prospectivo. Por eso tiene funciones como las nuestras, como la del legislativo. Por eso tiene carácter prospectivo, porque es un instrumento de reforma a la ley. Es decir, no que se lea cuidadosamente cada uno de los artículos y vamos a encontrar que a menudo observaremos que el tribunal va a tener funciones legislativas, va a tener funciones administrativas, va a poder remover incluso las decisiones de las altas cortes o de los tribunales. Es decir, está por encima de la cosa juzgada, está por encima incluso del control de constitucionalidad, está por encima de la tutela. Pero lo más grave, señor presidente, es la burla que los redactores del artículo hicieron. Resulta que buscando en Google, yo no me la voy a tirar aquí pues de un ratón de biblioteca y un intelectual que se la sabe todas, no. Buscando en Google pusimos justicia prospectiva. Y nos encontramos con un nombre desconocido, un profesor de derecho de una pequeña universidad de Uruguay que había escrito en 1949 un artículo lejo sobre la justicia prospectiva. Entonces, en un link encontramos esta otra curiosidad, antología de autores olvidados. Buscamos el autor olvidado, un señor Acevedo, y oh sorpresa, oh sorpresa doctor Serpa, por eso queremos estudiar artículo por artículo. Ese autor olvidado, uruguayo de 1949, escribió este artículo, el artículo cuarto, con las mismas letras, con los mismos puntos, con las mismas comas. Era una vulgar copia de ese texto. Lo único que les interesaba era el título, justicia prospectiva. Pues bien, si se analiza artículo por artículo, encontraremos que en todos hay que decir cosas semejantes. Por ejemplo, ayer insinué el tema del artículo primero. Por tanto, para obtener el derecho al uso de la palabra en cada uno de los artículos, para poner en consideración de los señores senadores la gravedad de los temas que se abocan en este proyecto y el perjuicio para la Nación que supone su aprobación, decidí presentar artículos referentes a cada uno de los artículos del proyecto. Eso es mi derecho. Estoy hablando incluso de una palabreja que es proposición supresiva, porque así lo dice el artículo 162, creo, del reglamento, del artículo quinto. Pero en el fondo, y el señor secretario confirmará o negará, es simplemente una proposición modificativa. Y ahora el doctor Serpa, por procedimientos muy parecidos a los que vemos en Telesur o en los canales que difunden las actividades de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, nos quieren impedir un derecho elemental como es la presentación de proposiciones, darnos la palabra, discutirlo y votarla, porque no. Ahora, me dicen que es que hay mucho afán. El mismo afán que tienen los norteamericanos para reformar su Constitución. Promulgaron la Constitución en 1787 y hasta hoy han aprobado 27 enmiendas. ¿Por qué, señor presidente? Es que la esencia de la Constitución, y recordemos, las leyes estatutarias son cuasi-constitucionales. Por eso tienen esos requisitos tan dispendiosos. Pues bien, la esencia de la Constitución es la rigidez. Es que nadie puede tener afán de modificar la Constitución. El que tenga afán de modificar la Constitución se llama dictador o tirano. Los demás somos lentos, apacibles, tranquilos, somos como bueyes, caminando con el ejercicio de cierta fuerza argumental. Oiganos, y si tienen los votos suficientes para aprobar después de oírnos cada uno de los artículos, bienvenidos, los acataremos y respetaremos hasta cuando estemos en condiciones de modificar la correlación de fuerzas y cambiarlos. Miren, la desesperación está llegando hasta tal punto, por parte del gobierno y de los senadores que quieren modificar la Constitución o expedir leyes estatutarias a la carrera, que ahora nos dicen que si de pronto no alcanzamos a hacerlo, a modificar la totalidad, a aprobar la totalidad de estos artículos, vendrá en 1 de diciembre un estado de emergencia. Bueno, pues definitivamente ya no están cantando el juego, porque es que, ¿qué es un estado de emergencia? ¿Cuál es el ABC del estado de emergencia? Una decisión del Congreso se considera poner al Estado colombiano en estado de emergencia. De ninguna manera. Incluso, si ustedes leen el artículo del 213, si mal no estoy, doctor Restrepo, o alguien que me recuerde, creo que es el 213 de estado de excepción, si el estado de excepción se produce por grave perturbación hasta el punto de que no haya sido posible solucionarlo mediante la intervención policiva. Entonces, señor Presidente, nosotros simple y llanamente insistiremos en discutir artículo por artículo. Hay discurso preparado por parte de la bancada del Centro Democrático por cada artículo. Enunciaremos su filosofía, denunciaremos sus efectos, mostraremos al país cómo nos conduce a una desinstitucionalización, no a una institucionalización. Y exigirimos votar artículo por artículo, porque nos lo concede el reglamento del Congreso, la ley quinta. Respecto a el hecho de que sea un sistema fast track, he decidido además, y creo que la doctora Vivian Morales tiene preparada una intervención, de que es bueno que la Presidencia lea la sentencia de la Corte Constitucional al respecto, porque esa sí que es bien clara, sobre los derechos que tenemos como bancada para presentar el tipo de artículos que yo presenté. Y que estamos preparando, si esta proposición se aprobare, la proposición del doctor Serpa, que es sustitutiva de una modificativa, cosa que es absolutamente irregular, entonces insistiremos, mediante otras proposiciones, en discutir artículo por artículo. Muchas gracias, señor Presidente.